Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de Fury The Walking Dead, la temporada 1 Esta es la precuela de la serie The Walking Dead En si aquí no lo dice, es el origen del apocalipsis zombie Como pueden ver, trae su slipcover Aquí no sé si se alcanza a ver bien, pero estos son los... Lo que contiene extras y sonido Pueden ver que hay una gran variedad Y pues bueno, vamos a checarlo fuera de su slipcover Aquí ya la tenemos fuera del slipcover, como ven aquí está Y pues estos son los dos discos y sus carátulas Pues bueno, checaremos el menú Aquí ya tenemos el menú Bueno, de estos son pocos episodios, me parece que son 6 Aquí tenemos los ajustes, como pueden ver Está también en inglés 5.1 DTS HD También tiene el doblaje en español Los subtítulos Y estos son los extras que contiene Pues bueno, espero les haya gustado Y hasta el próximo video